Estábamos linkeando prácticamente con lo que hablábamos antes con María, que había ido al cine a ver qué se da ley, a la película de Juan Solanas. Sobre la película contamos los pocos horarios que tiene la peli y lo que va a pasar con este pañuelazo que es hoy, ¿no? ¿Verdad, María? Me parece que en el cine, justamente, para que tenga más visibilidad esta peli. Y que queríamos traer esta noticia también que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Médicas que tiene su primer módulo sobre el tema del aborto. Y voy a saludar a la doctora Mariana Butinov, la doctora de Ciencias Médicas, que además es la directora, justamente, de este módulo o de esta materia aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Mariana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, Mariana, empecemos a charlar un poquito de este módulo, materia. Contanos cómo es que finalmente aparece en el plan, en la currícula, esta materia y cómo la están dictando. La Facultad de Ciencias Médicas contempla la posibilidad de que haya materias electivas para los estudiantes. Las materias electivas se presentan todos los años. Y este año, junto a varias compañeras, docentes y estudiantes de la Facultad, decidimos presentar un módulo para abordar de manera bien específica la problemática sanitaria del aborto desde una perspectiva de derechos, haciéndonos un poco eco de lo que la ciudadanía y particularmente el movimiento de mujeres vienen marcando como una necesidad. Mariana, dos preguntas. ¿Cómo aparecía en la carrera de Medicina la problemática del aborto hasta ahora? Y cuando ustedes decidieron plantear esto, más allá de lo que ahora está en la agenda y esta de la problemática sanitaria, ¿qué es lo que a vos más te movilizó para decir tenemos que los médicos ponernos a tratar esto también en nuestra carrera, en nuestra formación académica? Mira, la problemática del aborto como tal, tal como está establecida en los protocolos que atienden a la temática, no estaba presente hasta ahora en la currícula de la carrera de Medicina. Y debo decir que este es un módulo optativo, o sea, no está disponible para todos los estudiantes de Medicina, sino solamente para aquellos que han elegido hacerlo. Hace ya 10 años existe en la Secretaría de Extensión un proyecto que se llama Consejerías en Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de las actividades del programa de género y junto con la participación de cuatro unidades académicas, Ciencias Médicas es una de ellas, para trabajar temáticas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos. Es un proyecto que articula actividades académicas, es decir, actividades de formación para los estudiantes que están formándose en sus carreras de grado en la universidad junto con municipios atendiendo a la necesidad de instalar espacios de trabajo en ámbitos de la salud pública que sean respetuosos de los derechos y de las necesidades de las mujeres y también de las personas gestantes en general, pero de las mujeres, de los jóvenes, de los varones, cuestiones de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos y de género. En ese marco vimos la necesidad de abordar de manera muy específica la cuestión del aborto con las herramientas que se requieren para trabajar sobre esta temática en la consulta en salud, que es una consulta específica. Lo que fuimos viendo es que la problemática del aborto surge muy regularmente, no solamente en los espacios de atención de la salud, sino también en las escuelas, que son los espacios en los cuales venimos trabajando en este proyecto de consejería que ya tiene 10 años y decidimos este año en función de lo que viene marcando la ciudadanía y eso sí tiene que ver con la agenda y la posibilidad de que la universidad se haga cargo de lo que la ciudadanía marca como agenda y de achicar las brechas entre lo que se enseña y lo que se necesita aprender, crear un módulo con personas que ya veníamos trabajando en la temática, no solamente de mi facultad, también de una docente que es de la Facultad de Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales tiene hace dos años un espacio de formación sobre la temática. Ahora decidimos tomarlo y proponer a la facultad un módulo específico sobre la temática con todas las palabras, digamos, sin eufemismos. Exactamente. Y por suerte, bueno, el consejo directivo, por suerte o no por suerte, digamos, atendiendo a lo que marca en estos tiempos históricos, el consejo directivo de la facultad lo probó y entonces tenemos un espacio académico por primera vez en la facultad que está permitiendo abordar la formación que se requiere para dar respuesta a esta necesidad, mucho más aún ahora que la provincia tiene la obligación de dar respuesta en los ámbitos de la salud pública a los abortos no ponibles. Claro. Esto que recordamos nosotros que pasó hace muy poquito tiempo, pero también que finalmente esta ley a estar ya vigente cambia el panorama también en la salud pública, ¿no? Cambia el panorama porque si bien ya hay en Córdoba una red de profesionales tanto en la atención primaria de la salud como en algunos hospitales que fundamentalmente en la atención primaria de la salud y en la maternidad nacional, que es de jurisdicción nacional y no provincial, por lo tanto el amparo que había interpuesto el portal de Belén no regía, por suerte, en esta jurisdicción universitaria, que venían haciéndose cargo de atender a la necesidad que se plantea con respecto a los abortos no ponibles. Ahora el escenario cambió y todo el espectro de la salud pública debe hacerse cargo de la problemática. La provincia tiene la obligación de dar respuesta y eso marca la enorme necesidad de formación que surge ahora para poder dar respuesta porque... Mariana, uno piensa que un médico hoy que trabaja en la salud pública de la provincia, incluso de la municipalidad, es muy probable, por lo que usted le está contando, que se encuentre con casos, con personas, con necesidades que estén vinculadas directamente al tema del aborto y que sea una cosa que no parezca como una excepcionalidad, sino que sea algo bastante común. Hoy no es una excepcionalidad, hoy aparece el problema. El asunto es que hay el espacio donde se atienden y el espacio donde no se atienden, pero no es una excepcionalidad. Hay situaciones de abusos de niñas, hay situaciones de violaciones de niñas, de mujeres adultas, hay situaciones en las cuales el embarazo pone en severo riesgo la salud integral de la mujer y estas son causales que prevé nuestro Código Penal como causales de aborto no ponibles. Es decir, existe hoy la problemática en algunos ámbitos y se expresan en los consultorios estas problemáticas. En algunos casos los profesionales dan respuesta, en otros casos no dan respuesta, pero eso no significa que la problemática no se esté expresando. Las mujeres llegan al sistema de salud público activado demandando respuestas, a veces reciben la respuesta que están solicitando y otras veces no. A veces se trata simplemente de recibir información, información adecuada y oportuna. Tan simple como eso. Tan simple y un derecho también, que por otro lado, que es otra cuestión, la información me parece. Por supuesto, es el primer derecho que tenemos con respecto a la salud. Entonces, lo que estamos trabajando en el módulo es cuál es la información, de dónde sale esa información, cuál es la información que tenemos hoy, para dar respuesta y cuáles son las herramientas tecnológicas a nivel de medicamentos, a nivel de procedimientos, qué marcan los protocolos internacionales, qué marca nuestro propio protocolo nacional de detención de los abortos no ponibles. Hay un montón de conocimientos y herramientas que están a disposición de los profesionales de la salud y que debieran servir para atender esta necesidad y que además está en el marco de lo que nuestra legislación prevé. Entonces, se trata de, de alguna manera, achicar una brecha entre lo que la legislación prevé, lo que los derechos en abstracto prevén en nuestro país y el goce efectivo de esos derechos. Achicar la brecha entre lo que dice la teoría y lo que en la práctica está ocurriendo, reconociendo que tenemos los marcos suficientes para trabajar adecuadamente. Recordemos que estamos hablando con Mariana Butinov, doctora en Ciencias Médicas, quien es la titular de esta cátedra optativa, que tiene como tema central la problemática sanitaria del aborto en la Argentina. Mariana, ¿cómo fue el debut de la cátedra con respecto a la participación de estudiantes? Fue muy satisfactorio para nosotros porque se completó el cupo y los estudiantes y las estudiantes siguen participando, lo cual indica que les interesa. Así que estamos muy contentas. Bueno, es una buena noticia también, ¿no?, que el año en que comienza a dictarse la cátedra tenga todo el cupo cubierto. ¿Son cuántos estudiantes o son todas estudiantes? ¿Son todas chicas o todos chicos? ¿Cómo viene eso? Hay chicas y chicos. La mayoría son de la carrera de medicina. También hay algunas de otras carreras como nutrición, quinesiología y fisioterapia, porque es un módulo que está abierto para los estudiantes de las seis carreras de la facultad. Por supuesto que la mayoría son de medicina, que es como la disciplina que se ve más directamente interpelada por la problemática, pero nosotros promovemos que tenga un abordaje integral, que todos los profesionales del equipo de salud tengan la posibilidad de conocer sobre la problemática, interiorizarse, sacarse dudas. Existen un montón de mitos, de prejuicios, de tabúes en torno a la problemática, entonces nos parece óptimo que sean en este marco. Y que sean profesionales de la salud, justamente, ¿no? Esto es fundamental. Es fundamental. Decías vos la importancia que tiene la cuestión de la consejería, que comenzó hace diez años ya, y yo decía que aquí en Unquillo hay una experiencia con esa consejería, ¿verdad? En Unquillo hay una experiencia hace varios años. En el marco de este proyecto que yo te comentaba, se han firmado altos acuerdos, convenios, entre la universidad y los municipios que quieren participar de la experiencia. Y el municipio de Unquillo es uno de los que formo parte de esta experiencia. Se está trabajando actualmente en escuelas secundarias con estudiantes de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología y de nutrición, que están yendo a Unquillo a trabajar en promoción de derechos sexuales y reproductivos, en prevención de cuestiones vinculadas con esto. En escuelas secundarias, en articulación entre el área de educación y salud del municipio. La articulación es con el área de salud específicamente, pero luego cada municipio decide cómo prefiere desarrollar la experiencia con los estudiantes universitarios en su localidad. Y Enquillo este año ha priorizado trabajar con jóvenes en escuelas secundarias. Así que eso es lo que se está desarrollando en este momento allí. Bueno, nos alegramos que estos temas, estas cuestiones que decimos que por suerte comienzan a tener ahora, además de lo que aparece en la agenda y en discusión política, también tengan su correlato, en este caso lo que contamos de la Facultad de Medicina, pero que aparezca también allí en los intereses de los municipios aquí de la zona. Mariana Butinov, doctora Mariana Butinov, muchas gracias por este contacto, esta charla con Buena Vista Radio. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.